las últimas palabras de jesús en la cruz durante su ministerio personal jesús tuvo varios púlpitos la cima de una montaña un tejado un banco un pozo pero nunca tuvo un púlpito igual al de la cruz se necesitan tres elementos en la fabricación de cada gran mensaje primeramente un púlpito una audiencia y la verdad estos tres estuvieron presentes en los dos mensajes más notables en la vida de nuestro señor jesucristo nuestro salvador el primero y el último que entregó al mundo el púlpito de su primer mensaje fue la ladera de una montaña su audiencia y letrados galileanos su verdad las bienaventuranzas el último mensaje que pronunció tenía por su púlpito una cruz su audiencia era los escribas y los fariseos que blasfemaban los sacerdotes del templo que los ridiculizaban los soldados romanos que jugaban y apostaban sus discípulos tímidos que temían magdalena que lloró juan a quien amaba y amaría que sufría como sólo las madres pueden sufrir la magdalena juan y maría el penitente el sacerdocio y la inocencia los tres tipos de almas que se pueden encontrar siempre debajo de la jesucristo nunca habrá un predicador como el cristo moribundo nunca hubo una congregación así que se reuniera alrededor del púlpito de la cruz nunca hubo ni habrá un sermón como el de las siete últimas palabras de nuestro señor jesucristo antes de morir jesús sufrió una gran inmolación latigazos su cuerpo fue convertido en una sola llaga escupidas burlas una corona de espinas golpes ofensas desnudez desnudez soledad de muerte de cruz y los clavos y muchas dificultades aunque fue es y será siempre dios jesús no renunció cuando se encontró en el momento de la más dura prueba por el amor al mundo pecador cada una de las siete palabras permite visualizar y apreciar la importancia de la cruz un mundo en tinieblas un cordero y una cruz fue lo que se veía durante aquel sacrificio primera palabra de jesús en la cruz padre perdónamos porque no saben lo que hacen llevaba también con él a otros dos malhechores para ejecutarlos cuando llegaron al lugar llamado la calavera crucificaron allí a jesús y también a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda jesús decía padre padre perdónamos porque no saben lo que hacen el lema de cristo era oral por los enemigos el pecador no es justificado por su ignorancia el señor expresa amor en un lugar de ira todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de dios cristo se compadecía de los enfermos y los sanaba de las gentes hambrientas y les daba de comer pero lo extraordinario es compadecerse del enemigo de los que nos hacen daño de los que no de los que nos hieren de los que nos afrentan hasta este punto llegó el amor de jesucristo es seguro que los enemigos de cristo esperaban oír maldiciones malas palabras injurias de quien estaba sufriendo esperaban oír por lo menos quejidos de dolor y fíjense que de él salió no un grito sino una plegaria una dulce y suave oración de perdón se ha dicho con razón que comprender es perdonar él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen no saben lo que hacen alguna vez has sentido un dolor tan agudo que preferirías la muerte ahora elevó a la enemísima potencia peor si eso fue ocasionado como una operación sin anestesia cree usted que sería capaz ese momento de orar por perdón hay que notar que en ese momento jesús estaba siendo torturado injuriado calumniado sin embargo elevó una oración genuina él es un dios de perdón y de misericordia el mismo enseñó a perdonar hasta 70 veces 7 o sea indefinidamente el perdón trae libertad y bendición trae la paz que llena el vacío del alma sin perdón tememos al mañana y a la muerte más el perdón trae seguridad y liberación de las cargas el alma es satisfecha al perdonar y al ser perdonada jesús nos perdonó en la cruz incluso al fallar o al ofender a dios o a nuestro prójimo cuando pedimos perdón somos liberados de un peso enorme y la bendición llega a nuestras vidas jesús intercedió por nosotros en la cruz si él nos perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas cuánto más nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden hay veces en que las personas a nuestro alrededor llámense familiares vecinos compañeros e incluso hermanos de congregación e iglesia se prestan al enemigo para dañarnos pero no son ellos son las influencias espirituales que están sobre las personas jesús es el ejemplo del perdón el perdón más grande que existió así que nosotros debemos perdonar a los que nos hacen mal si queremos que dios perdone también nuestras ofensas y esta cita la encontramos en mateo 6 12 el perdón cuesta pero al practicarlo hay libertad hay libertad en nuestras vidas grandes batallas se ganan perdonando a otros la clave de ser feliz es perdonar perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo perdónale señor por tu poder y amor inefable por tu poder y amor inefable por tu misericordia entrañable perdónanos señor perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo perdónale señor somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido perdónanos señor perdona tu pueblo perdónale señor perdona tu pueblo perdónale señor segunda palabra de jesús en la cruz te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo no eres tú el mesías pues sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro intervino para reprenderlo diciendo ni siquiera temes a dios tú que estás en el mismo suplicio lo nuestro es justo pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos pero este no ha hecho nada mal y añadió jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso misericordia señor misericordia señor misericordia señor hemos pecado hemos pecado hemos pecado misericordia 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 Dios mío misericordia Dios mío por tu inmensa compasión por tu inmensa compasión borra mi culpa alabar de todo mi delito por tu inmensa compasión seré misericordia Dios mío misericordia Dios mío por tu inmensa compasión misericordia Dios mío por tu inmensa compasión Tercera palabra de Jesús en la cruz Mujer, ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Junto a la cruz de Jesús estaba su madre La hermana de su madre, María la mujer de Cleofaz Y María Magdalena Jesús al ver a su madre Y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba Dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Dios te salva María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa Madre de Dios Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa Madre de Dios Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa Madre de Dios Cuarta palabra de Jesús En la cruz Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Desde el mediodía Toda la región se cubrió de tinieblas Hasta las tres de la tarde A esa hora Jesús gritó con fuerte voz Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Quinta palabra de Jesús en la cruz Tengo sed Después, Jesús sabiendo que todo se había cumplido Para que también se cumpliera la escritura exclamó Tengo sed Amén. 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 Padre, Padre, en Tus manos entomiendo mi espíritu, me han olvidado como aún muerto y desechado, Como una vacía inútil Padre, Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Letanía, por favor respondan Señor salva a tu pueblo después de cada invocación Jesús, Hijo del Dios vivo Señor salva a tu pueblo Jesús, Hijo de la Madre Dolorosa Señor salva a tu pueblo Jesús, Luz del Mundo Señor salva a tu pueblo Jesús, Tu corazón arde de amor por nosotros Señor salva a tu pueblo Jesús, Abandonado de tus discípulos Señor salva a tu pueblo Jesús, Sufriente en la Cruz Señor salva a tu pueblo Jesús, Obediente hasta la muerte Señor salva a tu pueblo Jesús, Resucitado de una vida nueva Señor salva a tu pueblo Jesús, Salvación para todos nosotros Señor salva a tu pueblo Jesús, Nuestra paz y Nuestra reconciliación Señor salva a tu pueblo El Monte Calvario es la nueva montaña de la tentación Y no es ahora Satanás tentando a Cristo, pero si el Cristo tentándonos a cada uno de nosotros Tentándonos a amar en el amor en que nos quedamos cortos En el amor total y completo No los dejaré huérfanos Regresaré con ustedes Santo Dios infinito y poderoso Ten misericordia de nosotros Vayan en paz para servir a Dios en los demás Demos gracias a Dios 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 Demos gracias a Dios